A lo largo de mi vida han aparecido personas que han enriquecido mi experiencia y que han aportado desde una palabra hasta una pieza importante en mi sistema de creencias. Al reflexionar en las evidencias de mi día a día, hay rastros y marcas del toque especial de esas personas en mi actuar y en la apreciación de la vida que me rodea y del arte que puedo crear. A veces, en un ejercicio simplísimo de reflexión, aparecen frente a mí los rostros y nombres de las personas que han estado de una forma u otra en mi experiencia y aprendizaje. Sin duda, las personas nos encontramos en el camino justamente en el momento correcto, aunque muchas veces no podamos ver el impacto o repercusión de ese momento inmediatamente. Tal vez, un amigo, un maestro, cómplice o pareja, un compañero de viaje. Es un instante para decir la palabra correcta o guardar silencio y escuchar. Dejar que los engranes de la vida ajena y la propia se toquen y estos ejecuten en silencio el preludio o conclusión de una historia. En lo personal, sé que mi vida y el propósito de esta está inconcluso sin el resto de los personajes que están aún por mostrarse en ella. De esto y más es de lo que trata la filosofía del álbum. De la historia que todos podemos contar. De todos aquellos que podemos compartir la aventura de encontrar a los personajes que están por entrar en escena o de aquellos que ya están aquí para quedarse. Es en esta red de hilos donde nos encontramos con los otros y estos con uno. En esta red de hilos donde nos encontramos con los personajes que están por entrar en escena y los encontraron en escena. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!